Lo mucho que te amaba y en lo mucho que te quería No me explico ni cómo nuestro amor Tú lo fijías, una relación que yo amaba Llena de sabor, llena de mentiras Y ahora bien lo sé, ya no te quiero Te quise con locura, no lo niego Tú lo fijías, el amor engañadora Mánchate de mi vida, por favor Hemos ya terminado Sabré vivir sin otro amor Manchaste mis esperanzas Le echaste frío al calor Si te encuentras a otro Acuérdate de no mentir Te pagará por mi dolor Con lo que me hiciste te vas a mentir ¡Vamos! Estaba yo pensando en travesuras de la vida Tus travesuras resultaron, oye, en muchas amalguras Estaba yo pensando en travesuras de la vida Sufra tu condena, mala mujer Vete, no te quiero ver Estaba yo pensando en travesuras de la vida Por eso ahora, ay, yo no vuelvo a querer que no, 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 no Estaba yo pensando en travesuras de la vida En la primavera, yo viví el infierno Con tu corazón de infierno Estaba yo pensando en travesuras de la vida Ay, qué pena, ay, qué pena me da Que solo tuyos mi40 Mi ropa me marcho Estaba yo pensando en travesuras de la vida me suplico a mi Dios querido que no me dejes volver jamás contigo y jubia te ama presidente I can't believe it the pirates have actually found a real live treasure presidente the UN has issued an epidemic warning a new disease transmitted by dirty telephone receivers is spreading the 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 ¡Suscríbete! Presidente, we have received an offer we cannot refuse. One of the largest real estate companies in the Caribbean wants to buy our island. Presidente, the U.S. Senate is not happy with you and expects... Presidente, we are black right now and step for us to scream it. Presidente! No hay sabrosón, se acuesto dentro, pa' ir. ¡Aca, Marón! ¡Oye, vamos a la charla! ¡Suscríbete al canal! 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 You're poor, you're mine